Según información publicada en la emisora Radio Ciudad del Mar, Cienfuegos se prepara para la vacunación masiva de los mayores de 19 años. Los consultorios del sistema primario de atención funcionarán como vacunatorios en las comunidades. Las personas con más de 60 años serán las primeras en ser inmunizadas y paulatinamente proseguirá con los restantes segmentos poblacionales. En estos momentos se desarrolla la capacitación del personal que intervendrá en el proceso. Se crean condiciones en los consultorios para que la vacunación transcurra sin contratiempos y a su vez sean atendidos de manera adecuada quienes muestren algún síntoma adverso una vez que reciban la dosis correspondiente. Entre la población Cienfueguera hay expectativas notables ante la posibilidad de recibir a Abdala, máxime por el aumento notable de los casos positivos y los sospechosos en comparación con etapas anteriores. Alí en Armas Enríquez, Noti Sur.